Estos son cuatro acuerdos simples que tienen el poder de cambiar tu vida. Vamos a hacer un análisis detallado del libro y voy a compartir contigo todos los conocimientos y aprendizajes que puedes obtener de él. Quédate con nosotros durante los próximos 30 minutos porque al final de este vídeo tendrás una comprensión muy clara de cómo estos cuatro acuerdos simples pueden cambiar tu vida. Vamos a sumergirnos. Bien, vamos directamente al libro. El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Este acuerdo suena muy simple, pero es un acuerdo muy poderoso. También es el más difícil de los cuatro acuerdos de honrar. Es a través de nuestras palabras que manifestamos todo lo que sucede en nuestras vidas y esto no tiene nada que ver con el idioma que hablas, tu entonación o cómo hablas. Sin embargo, esto tiene que ver con tu intención. ¿Cuál es tu intención cuando te comunicas con los demás y contigo mismo? Puedes pensar en la palabra como un tipo de fuerza que crea los eventos que se desarrollan en tu vida. Así que lo primero que debes darte cuenta es que tus palabras son poderosas. Aquí en el libro se dice, la palabra es la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. Es una herramienta de magia, pero como una espada de dos filos, tu palabra puede crear el sueño más hermoso o destruir todo a tu alrededor. Por lo tanto, es importante respetar realmente el poder de la palabra y entender cómo tu palabra puede cambiar tu realidad y la realidad de los demás. Solo necesitamos mirar la primera mitad del siglo pasado para ver cómo las palabras de un solo hombre pudieron cambiar el curso de la historia y crear tanta destrucción, odio y genocidio. La palabra puede entrar en nuestra mente y cambiar toda una creencia para bien o para mal. Así que entiende que nuestras mentes son muy susceptibles a las palabras e ideas de los demás. Cita del libro. Plantas una semilla, un pensamiento y crece. La palabra es como una semilla y la mente humana es muy fértil. Esto no solo se refiere a las palabras y opiniones de los demás, sino también a las palabras que usas para hablar contigo mismo. Si eres el tipo de persona que hace afirmaciones diarias, tal vez, sugestionándote o en general tienes una visión positiva de ti mismo, eres amable contigo mismo. Entonces estarás sembrando semillas de positividad en tu mente. Pero desafortunadamente, nuestras mentes a menudo son fértiles también para estas semillas de negatividad, semillas de duda, miedo, odio y sabes no para semillas de amor, felicidad, abundancia, cosas así. A continuación, la palabra lanza hechizos. El libro aborda este concepto de que todos lanzamos hechizos entre nosotros a través del uso de nuestras palabras. Y te contaré una breve historia para ilustrar este punto. Un hombre bondadoso llega a casa del trabajo, largas horas en un trabajo estresante, y tiene una migraña insoportable. Entra a la casa. Su hijo está saltando y cantando, expresando su alegría. Y en ese momento el padre se vuelve y dice, —¡Cállate! ¡Simplemente cállate! ¡Tienes una voz horrible! Ahora, por supuesto, el padre nunca quiso decir estas palabras que salieron de su boca. Pero debido a la migraña, cualquier tipo de sonido en ese momento lo desencadenaría para decir estas palabras a su hijo. Pero ya era demasiado tarde y el hechizo había sido lanzado. En los días, semanas y años que siguieron, el niño nunca volvió a cantar. Y se volvió tímido y retraído en situaciones sociales. De nuevo, lanzamos hechizos todo el tiempo con nuestras opiniones. Otra breve historia para ilustrar. Te despiertas una mañana, te sientes genial. Te sientas frente al espejo y te pones maquillaje y arreglas tu cabello durante dos o tres horas. Después de eso, te pones la ropa nueva que acabas de comprar y te sientes increíble. Y tu amiga entra y dice, —¿Qué estás usando? ¿Y qué te hiciste en la cara hoy? Se ve tan extraño. Ahora, si aceptas la opinión como verdad, como a menudo lo hacemos, entonces tu día, que de otro modo sería increíble, acaba de convertirse en uno de los peores y el resto del día estará consumido por estos pensamientos negativos. Así que no sabemos cuál es la motivación de tu amiga para esta opinión. Tal vez estaba tratando de lastimarte. Tal vez estaba envidiosa porque te veías genial. Tal vez quería ser la más guapa en la fiesta ese día y te vio como una amenaza o algo así. Nunca podemos saberlo. Pero cada vez que escuchamos una opinión y la creemos, hacemos un acuerdo y se convierte en parte de nuestro sistema de creencias. Así que estos acuerdos que hacemos a lo largo de los días, semanas, meses, décadas incluso, que se desarrollan en tu vida, estos acuerdos pueden, ya sabes, realmente acumularse y apoderarse de tu vida para bien o para mal. Las personas toman demasiado fácilmente las opiniones de los demás. Y cuanto más aumente tu conciencia de estas opiniones, como sólo eso, una opinión, más fácil será no hacer un acuerdo con estas opiniones de los demás. Ahora, esto no se cubre explícitamente en el libro, pero se toca este concepto, y es que eres lo que consumes o tus entradas son iguales a tus salidas. Así que si eres alguien que consume información negativa, ya sabes, tal vez siempre estás viendo las noticias o siempre te asocias con personas negativas. O tal vez, eres alguien que siempre se gusta menospreciar, así que siempre te dices a ti mismo, sabes, soy estúpido, gordo y poco inteligente, lo que sea. Entonces, si eres alguien que hace estas cosas, lo que vas a encontrar es que tu vida va a atraer más negatividad. Y todo esto sucede sin que tú siquiera seas consciente de ello. Porque lo que realmente está sucediendo es que tu mente subconsciente está absorbiendo todo este estímulo negativo y manifestándolo en todos los aspectos de tu vida. Así que es importante no subestimar el poder de tu mente subconsciente y siempre ser consciente de lo que estás consumiendo a diario. Sí. Así que sé consciente de lo que consumes porque esto es algo que puedes controlar de manera proactiva. Sabes, puedes controlar lo que consumes, así que tal vez necesites cambiar tu entorno o cambiar con quien te asocias. Tal vez, sabes, tal vez tengas algunas relaciones tóxicas de las que necesitas deshacerte, y sí, las cosas que ves y escuchas también. Y finalmente, el último conocimiento de este acuerdo. El chisme es magia negra y puro veneno. Desafortunadamente, el chisme hoy en día se ha convertido en lo que parece ser el pasatiempo favorito de demasiadas personas. Y puede que hayas escuchado esta cita antes, y también se usa en el libro. La miseria ama la compañía. Así que las personas que están sufriendo no quieren estar solas en su sufrimiento, así que malutilizan su palabra con intenciones dañinas, también conocido como chisme, y tratan de hacer daño a alguien y llevarlo al mismo nivel de sufrimiento. Y hay un libro que me encanta que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y en el libro, Stephen Covey habla sobre este concepto también como no chismear sobre los demás. Él se refiere a esto como ser leal a los ausentes, también conocido como no hablar de las personas a sus espaldas. Y también hice un resumen de ese libro, así que si te gustaría verlo, dejaré un enlace en la descripción de abajo. El chisme se puede comparar a un virus informático. Así que otra breve historia. Es un nuevo semestre. Estás caminando hacia tu primera clase y tienes un nuevo profesor. Te encuentras con tu amigo y tu amigo te dice Oye, ten cuidado, ese tipo es un verdadero imbécil y también es un pervertido. Así que te diriges a clase, te sientas y tan pronto como el profesor entra en la clase, sientes este veneno emocional subiendo dentro de ti y te inclinas hacia tu amigo y le dices Oye, ten cuidado, este tipo es un imbécil. Y he oído que es un pervertido. Ahora, antes de que pase mucho tiempo, esto se ha propagado por toda la clase como un virus y luego por la mitad de la escuela. Y todo se originó de la palabra de una persona. Y realmente no podemos saber cuál fue la motivación de tu amigo para decir estas palabras. Sabes, tal vez, sólo quería culpar a ese profesor en lugar de asumir la responsabilidad por las malas calificaciones que obtuvo en esa clase, sabes. Nunca podemos saberlo. Pero imagina que cada vez que alguien te chismea es como si alguien estuviera insertando un pequeño código de virus en tu mente que te hace pensar un poco menos claramente y cuanto más de estos códigos de virus de chisme que tomas en tu mente, más se atasca tu cerebro hasta que eventualmente no puedes pensar claramente en absoluto. Y la otra razón principal por la que nunca debemos chismear es que si usas la palabra para chismear y causar daño o para lanzar hechizos sobre los demás, ellos usarán la palabra para lanzar hechizos sobre ti. Así que lo que pones en el universo también te regresará. Así que para recapitular este acuerdo, respeta el poder de tu palabra. Tu palabra puede causar gran destrucción o gran positividad. Entiende cuán fácilmente la palabra puede afectar nuestras mentes y nuestros sistemas de creencias. Siempre estamos lanzando hechizos con nuestra palabra. Eres lo que consumes. El subconsciente es muy poderoso y no chismear porque el chisme es puro veneno. Así que a diario estamos recibiendo estímulos del mundo exterior. Esto puede ser estímulos positivos o negativos. Y cómo elijas responder o interpretar y internalizar ese estímulo es de lo que hablaremos aquí. Lo que nos lleva al segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Así que si yo te dijera en la calle algo como Oye, te ves tan estúpido. O nunca tendrás éxito con tu negocio. O Oye, tienes unas cejas muy raras. Ahora, si yo dijera estas cosas y tú estuvieras de acuerdo con ellas, estuvieras de acuerdo con mis opiniones, entonces eso es lo que significa tomarse algo personalmente. Así que aquí en el libro dice, Te tomas algo personalmente porque estás de acuerdo con lo que se dijo. Tan pronto como estás de acuerdo, el veneno pasa a través de ti y estás atrapado. Ahora, en mi opinión, lo que el autor se refiere como veneno emocional en todo el libro son las identidades negativas que formamos dentro de nosotros mismos cuando nos tomamos las cosas personalmente y hacemos acuerdos en nuestras mentes. Y estos acuerdos pueden comenzar como pequeños acuerdos. Pero con el tiempo, estos acuerdos pueden acumularse y comenzar a consumir tu vida para bien o para mal y muy importante, como tocamos antes. Tu subconsciente siempre está trabajando en segundo plano y escucha todos estos acuerdos y se pone a trabajar para hacerlo realidad. Así que si tu diálogo interno está lleno de mucho diálogo interno negativo como No puedo hacerlo, soy un perdedor, no valgo nada, entonces estas nociones se acumulan y tu subconsciente va a encontrar formas de ponerte en situaciones que validen estas creencias y luego además acumulen la creencia. Sobre ellos, sobre ti. Entonces, los demás van a tener su propia opinión según su sistema de creencias. Así que nada de lo que piensen de mí es realmente sobre mí, sino que se trata de ellos. Y puedes conocer el dicho Tu percepción de mí es el reflejo de ti. Otra cita del libro. Nada de lo que hacen otras personas es por ti, es por ellos mismos. Todas las personas viven en su propio sueño, en su propia mente. Están en un mundo completamente diferente del que vivimos nosotros. Cuando tomamos algo personalmente, asumimos que saben lo que está en nuestro mundo y tratamos de imponer nuestro mundo en su mundo. Ahora, cada vez que alguien te da una opinión sobre ti, positiva o negativa, nunca debes tomártela personalmente. Todo lo que hacen las opiniones es darte un vistazo a la realidad de esa persona o su sueño, como se refiere en el libro. Así que todos estamos esforzándonos por operar en una frecuencia más alta. Pero todas las personas están en diferentes niveles, más altos y más bajos. Y notarás esto cuando te comuniques con diferentes personas. Las palabras que usan, cómo se comunican, todas estas cosas te dan una idea de su realidad, su, sabes, su paradigma. Así que no te tomes personalmente las cosas que los demás te dicen porque, sabes, diferentes realidades, diferentes sistemas de creencias y diferentes frecuencias. Así que dice en el libro, y me gusta esto, no conviertas la basura emocional de otra persona en tu basura emocional. Lo que alguien dice sobre ti es el reflejo de ellos. Así que no se trata de ti, sino de ellos. A continuación, cuando todo a tu alrededor es genial, todo te hace feliz. Así que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Y si eres alguien a quien le gusta menospreciarse, sabes, mal utilizar la palabra contigo mismo y fácilmente aceptas las opiniones de los demás. Entonces, lo más probable es que el filtro o la lente a través de la cual ves el mundo esté teñida de negatividad. Y esta negatividad se filtrará en todos los aspectos de tu vida. Y siempre te encontrarás en estas situaciones negativas y asociándote con personas negativas. Y lo contrario de eso también es cierto. Así que cuando todo a tu alrededor es genial, todo te hace feliz. Si las cosas que consumes son positivas, las personas con las que te asocias son positivas. Te amas a ti mismo y usas la palabra de manera impecable para hablar hacia los demás y contigo mismo y tu mundo en general se volverá más positivo. Y solo para decirlo de nuevo, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Hacemos acuerdos para ayudarnos a sufrir. La miseria ama la compañía. Y algunas citas del libro aquí. Los humanos están adictos al sufrimiento en diferentes niveles y en diferentes grados. Y nos apoyamos mutuamente en mantener estas adicciones. Las personas están buscando justificación para su sufrimiento. Es como si tuvieran una nota en la espalda que dice, por favor, písame. Están pidiendo justificación para su sufrimiento. Así que, sabes, las personas quieren validación para su sufrimiento. Quieren saber que no están solos en estas creencias y sufrimientos negativos. Y lo que generalmente sucede es que lo negativo atrae a lo negativo. O las personas negativas atraen a otras personas negativas y se congregan alrededor de estas creencias negativas y justifican y acumulan aún más este sufrimiento. Y para mí, me gusta pensar en ello como una cámara de eco de negatividad. Y, sabes, las personas se quedan atrapadas en estas cámaras de negatividad todo el tiempo, tanto que ni siquiera pueden ver qué otra realidad es posible. Y de la misma manera que las congregaciones de personas negativas pueden, sabes, acumular el mal uso de la palabra y causar mayores niveles de sufrimiento, las congregaciones positivas pueden hacer lo contrario. Así que tomemos, por ejemplo, en los negocios. Si pones en una sala a un grupo de, sabes, empresarios positivos, reunidos, ahí es donde las ideas florecerán y, sabes, las mentalidades de abundancia colaborarán y se pueden lograr resultados asombrosos. Finalmente, para este acuerdo, mantén el acuerdo contigo mismo. Si mantienes este acuerdo, puedes viajar por todo el mundo con tu corazón completamente abierto y nadie puede herirte. Puedes decir, te amo, sin miedo a ser ridiculizado o rechazado. Así que con la práctica, con el tiempo, te volverás inmune a las opiniones de los demás y no permitirás que los demás te impongan fácilmente sus opiniones. Si necesitas ponerlo en tu refrigerador o pegarlo en alguna parte de tu pared, no te tomes nada personalmente. Realmente necesitas recordarte esto y practicarlo día tras día. Así que hagamos un breve resumen de este acuerdo. Si estás de acuerdo con la opinión de alguien, entonces has hecho un acuerdo para tomártelo personalmente. El veneno emocional está formando identidades negativas dentro de ti. Nada de lo que alguien dice es sobre ti, sino sobre ellos. Las personas negativas tienden a atraer a más personas negativas, mientras que las personas positivas atraen a personas positivas. Y siempre recuérdate a ti mismo no tomar las cosas personalmente. El tercer acuerdo es no hacer suposiciones. Así que una buena regla general, si necesitas hacer suposiciones, siempre asume lo positivo. Así que como humanos, tenemos la tendencia a hacer suposiciones sobre todo y aquí hay una cita del libro. Hacemos suposiciones sobre lo que otros están haciendo o pensando. Lo tomamos personalmente, luego los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestra palabra. Por eso, cada vez que hacemos suposiciones, estamos pidiendo problemas. Así que si eres alguien que generalmente opera en un estado mental negativo o siempre estás en entornos negativos, tus suposiciones tenderán a ser negativas. Sin embargo, cuanto más empoderado te vuelvas como ser humano, cuanto más proactivamente vivas tu vida y cuando comiences a amarte a ti mismo y a los demás a tu alrededor, más tus suposiciones se volverán positivas. Así que una breve historia. Estás en una relación, tu pareja no ha respondido durante algunas horas. Ahora podrías hacer suposiciones positivas. Sabes, tal vez su batería del teléfono se agotó, se quedó atrapado en un videojuego o tiene una fecha límite importante en el trabajo. Pero no eres alguien que hace suposiciones positivas. Tiendes a hacer suposiciones negativas, así que piensas, está haciendo algo a mis espaldas o está con otra mujer, lo sé. Así que comienzas a creer tus suposiciones como la verdad y comienzas a buscar maneras de validar este pensamiento negativo. Tal vez, comienzas a buscar en sus redes sociales pistas de dónde podría estar o quién es esta mujer misteriosa con la que está, cuando todo el tiempo podrías haberte ahorrado todo este drama simplemente asumiendo lo positivo. Las suposiciones negativas llevan a la culpabilidad y al resentimiento, que es otra forma de veneno emocional del que hablamos. Y cuanto más piensas en ello, más se acumula. Las suposiciones positivas, por otro lado, te ponen en una posición de poder y puedes ver las cosas más claramente y estás mejor preparado para superar y manejar situaciones. El siguiente conocimiento, ¿por qué no deberíamos hacer suposiciones? Cita del libro, toda la tristeza y el drama en tu vida se enraizaron en hacer suposiciones y tomar las cosas personalmente. Así que eso es una declaración bastante poderosa. Piensa en cualquier momento en tu vida donde has tenido drama, tal vez, en una relación o en el trabajo con un compañero de trabajo, y el drama puede estar enraizado en una de estas dos cosas. Tomar algo personalmente, tal vez, alguien dijo algo que hirió tus sentimientos y te hizo emocional, o hiciste suposiciones que llevaron al drama. Así que al menos siendo consciente y refinando estos dos acuerdos, puedes eliminar gran parte del drama que ocurre en tu vida. Bien, así que el siguiente conocimiento, hacemos la suposición de que sabemos lo que quiere la otra persona. Así que con demasiada frecuencia en las relaciones, asumimos que sabemos lo que quiere la otra persona y pueden pasar semanas, meses, años, y puedes pensar que estás haciendo todo para hacer feliz a tu pareja solo para descubrir que, sabes, tal vez nada de lo que estás haciendo es en realidad lo que ellos quieren y él o ella rompe contigo. Y por eso es tan importante establecer expectativas claras y nunca asumir que sabes lo que quiere la otra persona. Sabes, tal vez nunca llegues a un 100% de alineación en tus expectativas y deseos de cada uno, pero al no asumir puedes acercar esos deseos y expectativas a un 95% de alineación. Asumir saber lo que tu pareja quiere es como tratar de encontrar un tesoro enterrado en medio de la selva y no tienes un mapa y simplemente estás vagando sin rumbo por la selva esperando encontrar este tesoro o, en este caso, simplemente esperando que tus deseos y expectativas se alineen por casualidad o pura suerte. Pero hacemos esto todo el tiempo y por eso tantas relaciones y matrimonios terminan prematuramente. Bien, siguiente, ¿qué es el amor real? Aquí hay una cita del libro. El amor real es aceptar a las otras personas tal como son sin tratar de cambiarlas. Si tratamos de cambiarlas, esto significa que realmente no nos gustan. Por supuesto, si decides vivir con alguien, si haces ese acuerdo, siempre es mejor hacer ese acuerdo con alguien que es exactamente como quieres que sea. Encuentra a alguien a quien no tengas que cambiar en absoluto. Es mucho más fácil encontrar a alguien que ya es como quieres que sea en lugar de tratar de cambiar a esa persona. Así que puede que hayas estado en una relación en el pasado. O tal, vez conoces a alguien que ha estado en una relación donde sabes probablemente esta persona no es adecuada para ti. Estás viendo, sabes, señales de advertencia desde el principio, pero dices voy a ser el salvador de esta persona, voy a ser el que cambie a esta persona para mejor. Pero lo que realmente estás diciendo es que actualmente no te gusta esta persona y quieres cambiarla y moldearla en alguien que sí te guste o ames. Pero esto no es más que una batalla cuesta arriba, así que trata de encontrar personas en la vida a las que puedas aceptar por quienes son, alguien a quien no necesites cambiar. Este es un camino mucho más fácil de tomar. Por último, si no entiendes algo, haz preguntas. Cita del libro. Si no entiendes, pregunta. Ten el valor de hacer preguntas hasta que estés tan claro como puedas estar. Y aún así, no asumas que sabes todo lo que hay que saber sobre una situación dada. Una vez que escuches la respuesta, no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. Así que Stephen Covey cubre este concepto también. Uno de los siete hábitos en los siete hábitos de la gente altamente efectiva es buscar primero entender y luego ser entendido. Así que las personas con grandes egos nunca buscan entender a los demás, pero se aseguran de ser entendidos. Sabes, tienen demasiado orgullo para simplemente hacer preguntas, lo cual es una pena porque hacer preguntas te acerca a la certeza, mientras que hacer suposiciones te deja en un estado de ambigüedad donde siempre estás adivinando y pidiendo problemas. Así que si alguien te dice algo que no entiendes del todo o si no entiendes por qué tu pareja o amigo se está comportando de cierta manera, deja tu ego de lado por un momento y ten el valor de preguntar. Nunca asumas saber lo que quiere tu pareja, así que necesitas dejar tu ego de lado por un momento y tener el valor de preguntar. Recapitulemos este acuerdo. Las mentes negativas generan suposiciones negativas que llevan a la culpabilidad y al resentimiento. Los traumas de la vida están enraizados en tomar las cosas personalmente y hacer suposiciones. Nunca asumas saber lo que quiere tu pareja. El amor real es encontrar a alguien a quien no tengas que cambiar. Y siempre busca la verdad a través de preguntas y no hagas suposiciones. Y el cuarto acuerdo es, haz siempre lo mejor que puedas. Tu mejor esfuerzo será mejor de lo que solía ser. Así que ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos días buenos y días malos. Pero incluso nuestros días malos con el tiempo pueden volverse cada vez mejores hasta que lleguemos al nivel donde nuestros días malos ahora se sienten como nuestros mejores días en el pasado y tus días malos se volverán menos malos. Así que cuanto más practiques los acuerdos de manera pragmática e impregnes tu vida con ellos más seguirás viendo mejoras. A continuación acción versus recompensa. Cuando siempre haces lo mejor que puedes tomas acción. Hacer lo mejor es tomar acción porque lo amas no porque estés esperando una recompensa. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Solo toman acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de la acción y esa es la razón por la que no hacen lo mejor. Así que siempre quieres estar tomando acción. Lo opuesto a la acción sería ¿sabes la procrastinación? Eso es lo que no queremos. Siempre quieres estar tomando acción pero es importante recordar que quieres disfrutar las acciones que tomas. Así que haz lo mejor para ayudar a los demás pero no esperes una recompensa. Sea amable contigo mismo practica los acuerdos toma acción masiva pero siempre ten en cuenta que no estás haciendo la acción porque esperas recibir algún tipo de recompensa estás haciendo la acción porque disfrutas del viaje. Ahora puede que hayas visto esta película Forrest Gump es personalmente una de mis películas favoritas de todos los tiempos. El personaje principal es Forrest Gump y Forrest Gump está lejos de ser inteligente es algo así como un simplón con un coeficiente intelectual bajo sin embargo siempre se encuentra en situaciones asombrosas porque hace lo mejor que puede en todo lo que hace. Así que es demasiado simple para esperar recompensas por sus esfuerzos de otras personas pero al siempre hacer lo mejor lo lleva lleva su vida en estos viajes asombrosos y el universo lo recompensa en gran medida. Así que cuando no esperas las recompensas es cuando llegarán. a continuación los tres primeros dependen del cuarto como mencioné antes el cuarto acuerdo es como el motor que impulsa todos estos cuatro acuerdos. Dice los tres primeros acuerdos sólo funcionarán si haces lo mejor que puedes no esperes que siempre puedas ser impecable con tu palabra tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente pero puedes hacer lo mejor que puedas. Y el último conocimiento que obtuve de este acuerdo fue maestría a través de la repetición así que si haces lo mejor que puedes siempre una y otra vez te convertirás en un maestro de la transformación. La práctica hace al maestro al hacer lo mejor que puedes te conviertes en un maestro así que es como cualquier cosa en la vida cuanto más repitas esa acción cuanto más la practiques mejor serás en ella y estos cuatro acuerdos no son diferentes. Así que definitivamente necesitas asegurarte de que estás practicando estos acuerdos diariamente. Así que si necesitas sabes colgar estos acuerdos en algún lugar para que te recuerden constantemente entonces adelante hazlo. Así que para recapitular rápidamente tus días malos ahora se volverán menos malos y tus días buenos se volverán mejores. Pon la acción por encima de la recompensa. Nunca hagas cosas solo porque piensas que vas a obtener una recompensa. A continuación los tres primeros acuerdos dependen de este cuarto acuerdo y por último la repetición te hace un maestro. Espero que hayan disfrutado de este resumen de Los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. Espero que puedas llevarte algunos de estos conocimientos e implementarlos en tu vida. Y chicos voy a hacer más videos como este en el futuro. Si les gustaría que resumiera un libro que encontraron interesante o que les gustaría que fuera resumido por favor déjenlo en la sección de comentarios a continuación. Y si pudieran darle like y suscribirse al canal eso realmente me ayudaría. Muchas gracias chicos que tengan una gran semana.